En estas elecciones del pasado 1 de julio participaron tres alianzas, pero de acuerdo a los convenios de coalición, cada partido tenía asignada una candidatura por municipio. En la competencia del partido por partido, de acuerdo a los convenios de coalición, el PRD de manera relativa fue el instituto político que ganó más presidencias municipales con tres, en tanto Morena y PT obtuvieron dos respectivamente, mientras los que no ganaron ninguna fueron PAN, PES y Movimiento Ciudadano. La alianza por Quintana Roo al frente distribuyó cinco municipios para el PAN, cinco para el PRD y uno para Movimiento Ciudadano. El PAN fue derrotado en todos los municipios en que puso candidato, que son Otón Pompeyo Blanco, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Cozumel e Isla Mujeres. Movimiento Ciudadano no pudo ganar en Puerto Morelos con Ludivina Menchaca Castellanos.